Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue detenido el martes a raíz de un pedido de extradición de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico, será presentado el miércoles ante un juez. Hernández salió de su casa y se entregó a los policías que lo esposaron de pies y manos y le colocaron un chaleco antibalas. Luego fue trasladado a un centro policial. La Corte Suprema nombró a un juez para estudiar el caso del mandatario tras la petición de Estados Unidos. Su nombre no fue revelado por seguridad y emitió la orden de captura. La detención fue realizada por fuerzas del orden hondureñas, con el apoyo de autoridades estadounidenses, especialmente la agencia antidrogas DEA. Se le dio cumplimiento a la orden de aprehensión y está hoy internado en un lugar seguro. Pero antes nos hemos ocupado de su salud y hacerle unas preguntas relativas con un médico que lo entrevistó y le hizo un chequeo personal. El juez analizará la información remitida por Estados Unidos para tomar una decisión sobre la extradición. En otros casos, dicho proceso no ha demorado más de cuatro meses. Hernández es acusado por el gobierno estadounidense de traficar unas 500 toneladas de cocaína a través de Honduras, a sabiendas de que terminaría en Estados Unidos. Enfrenta tres cargos, entre ellos conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense. También se le acusa de usar o portar armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos. Un tercer cargo es por conspiración para usar o portar armas de fuego, en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos a Estados Unidos. El exmandatario que gobernó de 2014 al 27 de enero de 2022 niega las acusaciones y asegura que la justicia estadounidense se basa en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su gobierno. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.